Bien amigos, ya estamos de vuelta aquí en Matinal y miren ustedes esta mesa que nos ha traído nuestra especialista el día de hoy, la licenciada Katherine Cántaro, ella es nutricionista, porque de verdad que la cifra preocupa, la mitad de los peruanos estamos gordos, estamos obesos, ya hay allí problemas en la alimentación, pero con la especialista en nutrición, vamos a decirle, ¿qué tiene usted que cambiar? ¿Cuál es el detalle ahí, lo que está comiendo durante todo el día que no está funcionando bien? ¿Qué debemos agregar? ¿Qué debemos reducir? ¿Cuándo podemos ingerir un poquito de chatarra? Porque tampoco no hay que matarse de hambre, así que eso viene en instantes nada más, porque ahora quiero abrir mi consultorio médico, usted me avisa, estamos listos para compartir con ustedes lo anunciado, ¿qué pasa con los peruanos? Sí, de verdad que comemos mal, nos encanta mezclar el arroz con la papa, pero algunas correcciones podemos hacer para mejorar un poquito nuestra alimentación y de eso vamos a hablar a continuación, porque de verdad de que es un tema que ya lo hemos revisado en cifras y en 10 regiones del país, pues se ha detectado este aumento preocupante del peso. La licenciada Katherine Cántaro, nutricionista, está con nosotros el día de hoy para tratar de mejorar nuestra alimentación, hacer una dieta balanceada sin caer en el intento, ¿no? ¿Cómo estás Katherine? Muy buenos días. Hola, qué tal, muchísimas gracias a los elementos también que estén muy atentos, porque vamos a hablar de algunas estrategias prácticas para poder combatir este exceso de peso. Entonces, sobrepeso y obesidad, son dos cosas distintas, ¿nos ayudas a poder entenderlas? Exacto, cuando hablamos del exceso de peso, hablamos de la relación peso para la talla, sin embargo, hay que diferenciar que sobrepeso, los valores son mayores a obesidad y también los problemas. Y en algunos casos el sobrepeso puede deberse también a un exceso de peso muscular, así que es importante evaluar cuando tenemos exceso de tejido adiposo, exceso de grasa o exceso de tejido muscular en el caso de deportistas o personas que hacen actividad regular. Ajá. Sin embargo, en el caso de la obesidad, que es la parte preocupante, sabemos que prácticamente todos van a tener algún problema que está en desarrollo. ¿Qué es esto? Esto me parece interesantísimo. A ver, cámara 1, 2 o 3, no sé cuál, pero haga el detalle para que Katherine nos pueda explicar dónde está el problema cuando tenemos exceso de peso. ¿Qué pasa con esta grasa? Como ya no tenemos dónde colocarla porque se van acabando los depósitos, pues en algún lugar tiene que ir este exceso de energía. Así que uno de esos lugares predilectos son nuestras arterias. Ajá, o sea, primero es el gordito y de allí se meten las arterias. Exacto. Así está al inicio. Y uno va comenzando hasta que esto se puede totalmente obstruir y esto puede generar una aterosclerosis, lo que próximamente puede ser un infarto. Esta de acá. Sí, es que es a nivel cardíaco o a nivel cerebral. Entonces, el problema está que los excesos de energía, al no usar la energía que nos estamos comiendo, nos estamos, pues, matando lentamente. Claro, ok. Y por eso le llamamos la pandemia silenciosa. Ajá, la pandemia silenciosa. Así es. El tema de la obesidad. Entonces, ¿dónde radican los problemas? ¿Dónde te has encontrado? De acuerdo a los pacientes y a la realidad de nuestro país, ¿qué comemos mal? Es que en realidad, más que el problema no está en comer, sino en no usar lo que estamos comiendo, que quiere decir falta de movimiento físico. La falta de movimiento físico tiene que ver con hábitos, pero también con políticas en salud pública, o sea, espacios para poder hacer actividad física. O sea, es comer y no olvidarme que tengo que hacer algo de actividad física. Exacto, o movimiento o caminar, pero también para eso tenemos que tener tiempo, así que es un trabajo multifactorial. Pero en general, también mejorar nuestras elecciones alimentarias, porque a veces el cansancio, el dejar las cosas a última hora, termina que nos llevamos... Claro, no organizo mi día y termino. Yo tengo hambre, lo primero que tengo a la mano. Tenemos, pues, los alimentos que son de exceso energético, las hamburguesas, las comidas, las frituras, ahí el chicharroncito, etc. Ya, pero ¿qué significa, Katherine? ¿Que nunca puedo comer esto o me puedo dar un gustito? Que tiene que haber un equilibrio, porque se supone que este tipo de alimentos lo deberíamos consumir una vez a la semana y esto es, o sea, como que máximo. Uno cada 15 días. Uno cada 15 días, una vez a la semana, ¿por qué? Porque somos seres humanos y el ser humano también transmite emociones con la comida. Ok, ahora, si me como esto, entonces también tengo que entender que debo de regresar a mi casa caminando, que debo hacer bicicleta, algo, ¿no? Y que tengo que mejorar las demás selecciones alimentarias, ¿por qué? Hay que dejar de la... El peso es un indicador, pero no estamos hablando que es lo definitivo. Y la búsqueda de bajar de peso rápidamente, muchas veces lo que hace es empeorar la situación. Porque como no estamos mejorando la selección de alimentos y solo estamos dejando de comer, pues, ningún cuerpo se va a acostumbrar a no comer. Entonces, cuando le quitas la comida, solo estamos generando mucha más ansiedad porque tu cuerpo está diciendo, no me están dando de comer, ahora te voy a mandar más hormonas del hambre. Y ese es un gran problema. Ahora verás. Tenemos que mejorar las selecciones alimentarias. ¿Con qué? Plato saludable. Ya. ¿Qué tenemos que tener en nuestro plato saludable? Verduras. Verduras y frutas. Entonces, de este lado, eso. Ahí está. Verduras y frutas. La mitad de mi plato, almuerzo o cena, debe de tener verduras. Ahora, no me digiere la verdura o se fermenta. No, son mitos. Siempre podemos consumir verduras, en especial en almuerzo y cena, porque son los momentos en donde tenemos que también consumirlos. Muchas veces el plato del peruano, el problema no es arroz y papa, el problema es un cerro de arroz más toda la papa. Ya, entiendo. Entonces, según aquí tu plato, ¿no? Yo puedo comer arroz, pero podría comer solamente la porción en naranja. Claro, un cuarto del plato, no medio plato. No medio plato. Por ejemplo, un plato, un lomo saltado. ¿Cómo lo reparto aquí? Acá vamos a tener el arroz, parte de las papas. Ya, claro. Aquí es arroz y papa. Arroz y papa, exacto. Arroz y papa es en el naranja. Luego, acá vamos a tener las carnes, el omito, que también deberíamos encontrar la cantidad de aceite que estamos usando en la preparación. Y luego, pero hay que tratar. Y la otra parte de mi plato, las verduras. Ya, y acá bien saladita. Bien saladita. De lechuguita con tomate, un pepinillo. O verduras cocidas también. Y aquí mi fruta. Mi duraznito. Y con eso tengo mi plato. Y un vaso de líquido, porque también tenemos que consumir agua. ¿Qué pasa? Cuando no tomo mucha agua en el día, la señal de sed es tan minúscula que mi cuerpo cree que tiene hambre. Así que el que anda con sed, come más. Ya. Así que hay que ir consumiendo líquidos a lo largo del día. Sí, perfecto. Por ejemplo, un ají de gallina, ¿no? Que también es un plato muy común. Ya, el tema con el ají de gallina es que el ají de gallina tiene una cantidad de pan. Entonces, se supone que solo deberíamos consumir un cuarto del plato. Pero, y también ir agregándole también huevo. ¿Por qué? Porque echamos, pues el pollo es hilachado, pero echamos hilachas de pollo. Ok, entonces, lo adecuado sería que cuando yo coma ají de gallina, no le ponga arroz, porque le estoy poniendo papita. Exacto, porque ya le estoy poniendo papa, porque ya le estoy poniendo la crema. Entonces, en ese caso, tendríamos nuestras verduras, el ají de gallina y el huevito con el pollo para completar mi plato saludable y el agua que siempre va a acompañar. Ajá, siempre. Entonces, recordar que hay que ponerle algo de ensalada, algo de verdurita. Y cuanto más grandes somos, más verduras tienen que ir. En cambio, cuando somos más chicos, en realidad lo importante es que, no pues, la lechuga, tomate, pepino, es más que todo verduras para los adultos. Ay, ay, para los niños. Para los chicos necesitamos verduras cocidas, una pequeña porción, porque lo importante es que ellos se vayan familiarizando y que toda la vida escojan también las verduras de la alimentación. Ese par que yo tengo en mi casa, ese par de terremoto, solo comen zanahoria, no quieren comer otra cosa. Poquito a poquito. Pesados, de verdad. Entonces, acá también lo que tenemos son otros tipos de, tenemos que escoger colores, porque también los colores van a dar una buena carga de micronutrientes, antioxidantes y van a defendernos. Tendríamos que escoger tres porciones de frutas en el día. Si no, después en almuerzo y cena, porque nosotros no tenemos esa costumbre, en el desayuno y en las medias comidas, en la lonchera, siempre la fruta. Esta de aquí es muy importante, esta combinación que nos has traído, betarraga y rabanito. ¿Cuánto puede ayudarme esto a una alimentación quizás, no sé, si es que es más sana, es más diurética? No, en realidad al final van a ayudar a mejorar el intestino y que nosotros también podamos evacuar y otras funciones de nuestro cuerpo. El hecho de que lo podamos consumir en almuerzo y cena ya hace un gran impacto en la alimentación, pero en realidad la gente a veces ni pasó una verdura por ahí o si estaba en el guiso. Lo importante es que sí esté presente dentro del plato. Bueno, y aquí por ejemplo la betarraga es muy usada en la ensalada rusa, pero no hay que ponerle mayonesa, pues, ¿no? O buscamos menos porción porque a veces mezcla un poquito la mayonesa con leche, entonces podríamos tener ahí un pequeño aliño. Ponerle solamente limoncito con aceite de oliva, que va deli también, ¿no? Este de aquí es uno de mis favoritos. Y el pimiento tiene una gran cantidad de vitamina C, o sea, no solo es la vitamina C en la mandarina, en la naranja, sino también en los pimientos, que son excelentes elementos cardioprotectores. Es interesante que lo hayas traído. Por ejemplo, yo te cuento y ahí le doy un alitip a mis seguidores también en las redes. Yo consumo mucho kion, incluso en agua. Pongo kion, pepinillo, limón y hago mi agua de tiempo. Yo eso tomo todo el día. Es que tiene un gran impacto antiinflamatorio. ¿Qué pasa con el exceso de grasa? El exceso de grasa también es proinflamatorio, o sea, termina empeorando otras condiciones de salud. Y ese es el problema del exceso de grasa. En cambio, el poder consumir el kion, no solo en las preparaciones, sino también en agua de tiempo, ayuda a este efecto desinflamatorio que puede hacer que tu cuerpo funcione mejor y también sientas más energía. Que no quiere decir que el kion me dé energía, sino que al final proporciona algunos microentretes para que tu cuerpo funcione mejor. Consumir palta. Por ejemplo, yo puedo decir, ok, ¿no? Como ensalada o como vegetales me como una palta entera. ¿Sería correcto? Ya, ese es otro tema. La palta es un muy buen alimento, pero la cantidad es importante. El consumo va por un tercio a la mitad. Entonces, el consumirse una palta entera, por más buena que sea, es un exceso también energético. Un tercio máximo a la mitad, entonces, de palta. No podemos abusar. Y en cuanto a las frutas, pues siempre tenerlas en casa. Tenerlas en casa a la mano. Cuando quieres un postrecito, mejor que estar preparando un arroz con leche que está lleno de azúcar, podría ser una fruta. Que sea parte de tu día a día, porque tampoco es como obligar y no quiere decir que no podamos comer postre nunca, sino que tiene que haber un equilibrio. Siempre le digo a los pacientes, escojan sus batallas, porque uno sabe que va a compartir con la familia alguna comida energética. Y eso está bien, porque nos estamos reuniendo todos a la mesa, pero si tú ya sabes que el fin de semana vas a tener tal o cual evento, pues durante las semanas trata de mejorar tus selecciones. Perfecto. Tres verduras, tres porciones de fruta en el día, tres, para que podamos mantener, cubrir micronutrientes. Y dos porciones de verdura en el almuerzo y la cena de preferencia. Muy bien. Y eso va a ayudar a que uno, no consumamos tanto exceso de energía, no se acumule este exceso de grasa en mis arterias, prevenir diabetes. Si tengo así ansiedad por comer algo, ¿qué me recomiendo? ¿Una fruta? Dice que la fruta de noche no ayuda. Es que hay que identificar la ansiedad, porque a veces la ansiedad es solo porque no hemos consumido suficientes líquidos o no estamos durmiendo bien o hay mucho estrés. ¿Fruta o agua? Primero agua, luego veo si es sed, luego voy a ver de consumir. Si sigo. Si sigo, tendría que ver qué hora del día es, porque qué tal que tengo ansiedad y son las dos de la tarde y no almorcé, eso no es ansiedad, es que no has llegado a comer. Pero lo que pasa normalmente en las tardes con el tema de la ansiedad es cómo podemos escoger una fruta, frutos secos, porque también la frutita sola no me va a llenar. Es la fruta, los frutos secos o algún tipo de barra de cereal, acompañar de líquido y si seguimos con ansiedad y estamos viendo que no lo podemos manejar, entonces ya tenemos que ver también con otros profesionales. Caterin, muchísimas gracias por haber venido al programa y traernos esta alternativa. Entonces ya lo saben, hay que aprender a comer bien, no hay que matarnos de hambre, ¿no es cierto? Exacto, y no hay que buscar bajar rápido de peso. Esto tiene que ser aprender a comer. ¿Dónde pueden encontrarse Caterin para tener más consejos como el que nos has dado esta mañana? En la revista Salud en Casa, que siempre ponemos consejos y en Nutri.tiva, donde también hay mucha información de nutrición para que podamos seguir aprendiendo a comer. Nutri.tiva, muy bien, muchas gracias Caterin. Gracias.